Hoy es 21 de noviembre del 2022 y es lunes. Como ya lo saben, los lunes son resúmenes de noticias aquí en el canal. Ya saben esto más o menos cómo va, así que comenzamos. Primero que nada, no olvides suscribirte al canal para que tengas más contenido como este, en tiempo y forma. Google pagó 370 millones de dólares a Activision para que no crease una tienda de apps. Epic Games regresa con las demandas. Esta, por cierto, de 2020 contra Google, revela el pago de millones también a Riot Games, Nintendo y Ubisoft para que no crearan una tienda de competencia de la Google Play Store. En una lista de más de 24 empresas, supuestamente compensadas económicamente con acuerdos para pagos por publicar en YouTube y créditos para anuncios de Google y servicios en la nube, Epic acusa, además, que Google ha tratado de asociarse con Tencent, que posee una participación del 40% en Epic para obtener una medida de control sobre la empresa o para planificar potencialmente una adquisición. Asimismo, del retiro de Fortnite de la Play Store por brincarse los medios de pago de Google. La compañía, dice Epic, se vio amenazada, que es exactamente lo mismo por lo que estuvieron demandando a Apple. Activision ya se ha pronunciado sobre el caso y niega estas acusaciones de Epic. Por ahí ya hace algunas semanas, incluso creo que fueron hace varios meses, Crystal Dynamics realizó una encuesta sobre si querían un remake, un reboot o un remaster de Legacy of Kain. Al parecer esta tuvo una gran participación y por ello, tras agradecer a los participantes en la encuesta por su tiempo, han asegurado que han escuchado alto y claro las peticiones de los jugadores y nos mantendrán informados acerca de las posibilidades de ver un nuevo Legacy of Kain en un futuro. Como seguramente recordarán, hace unos meses, Embracer Group adquirió varios estudios y propiedades intelectuales de Square Enix, incluyendo además de los derechos de los juegos de Legacy of Kain, también los derechos de juegos como Tomb Raider y Deus Ex, entre otros. Pero las cosas no han progresado sin problemas, ya que el estudio de Square Enix Montreal, mismo que renombraron Onoma, han anunciado el cierre de este en tan solo un mes desde el cambio de nombre. Personalmente lo que me gustaría ver del Legacy of Kain sería un reboot o reinicio de Soul Reaver y que de veras inspirara en lo que fue ese Legacy of Kain Soul Reaver, digamos el segundo título de la serie, que para mí fue fantástico. Ubisoft publica las primeras imágenes del Splinter Cell Remake. El pasado 17 de noviembre se cumplieron 20 años del lanzamiento del primer juego de la saga, lo que ha llevado a Ubisoft a querer ofrecer las primeras imágenes conceptuales del proyecto. Desde su anuncio solamente habíamos sabido que el proyecto se encontraba en sus primeras fases de desarrollo, bebiendo distintas entregas de la franquicia para reconstruirse de cero y utilizando el motor gráfico Snowdrop, el mismo que se está utilizando para Avatar Frontiers of Pandora. Las primeras imágenes conceptuales de Splinter Cell Remake revelan a su protagonista enfrentándose a diferentes situaciones, como entrando en una cárcel, observando montado en una barandilla o espiando desde grandes alturas. Cabe señalar que estas imágenes no son imágenes en sí del juego. Falta aún ver ya las imágenes reales sacadas directamente del juego, ver gameplay y todo. Recordemos que este Splinter Cell Remake aún no tiene fecha de lanzamiento ni más información, así que habrá que seguir atentos a todo lo que Ubisoft nos diga en el futuro. Durante un reciente podcast, Phil Spencer ha afirmado que Call of Duty seguirá en PlayStation mientras los jugadores sigan queriendo jugar Call of Duty en PlayStation, asegurando que en su declaración no hay ningún truco o amenaza, sino que simplemente es como Xbox quiere que Call of Duty continúe en la industria. Sin embargo, asegura que llevar a cabo un contrato en el que se estipule que Call of Duty estará por siempre en PlayStation le parece algo tonto, pero que está dispuesto a comprometerse en términos a largo plazo, con lo que Sony se sienta cómodo. Hemos escuchado un sinfín de declaraciones donde Phil Spencer dice algo y luego él mismo se contradice. En mi opinión tiene madera de político el tipo, pero la verdad detrás de todo esto creo que tiene que ver simple y sencillamente con la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft, por lo que ellos están dispuestos a ceder en este momento para que los alegatos de PlayStation terminen y entonces Microsoft pueda proceder con la compra. Lo malo es que seguiremos teniendo noticias como esta durante varios meses. Yuhi Naka, co-creador de Sonic the Hedgehog, fue arrestado. Reportes de medios japoneses señalan al desarrollador sospechoso de la operación ilícita de compra-venta de acciones en Square Enix, en su caso exclusivo por $20,000 dólares. El Departamento de Investigación Especial de la Oficina Fiscal del Distrito de Tokio confirmó el arresto de Naka junto a otros dos ex trabajadores de Square Enix, Fumiaki Suzuki y Taizuke Sasaki. Ah, sí, ese Sasaki no. Naka como participante de este mismo delito. Esto sumado al reciente fracaso de Valand Wonderworld, un plataformero en 3D que se siente muy plano, dicho así por varios de sus jugadores, creado por cierto por Naka, viene a relacionarse con estas acciones de aiming donde estos personajes tuvieron acceso a información privilegiada para la posterior venta una vez que el precio subió. Bethesda se posiciona ante las acusaciones del compositor de Doom. Recientemente Mick Gordon, quien es el compositor de Doom y Doom Eternal, publicó un extenso comunicado por escrito en donde daba detalles acerca de su trabajo en el último título de la saga de acción, alegando que ID Software lo tuvo en condiciones insalubres de trabajo, retuvo su sueldo y lo difamó públicamente. Tras el escándalo provocado por esta queja, finalmente Bethesda ha respondido a las acusaciones del compositor. Sin embargo, lejos de dar una respuesta concreta, la empresa desestimó las afirmaciones de Gordon, sin hablar de manera directa sobre los temas y pruebas que el compositor aportó. La carta de Gordon se publica la semana pasada. En ella presentaba su terrible experiencia con el director del estudio de ID Software, Marty Stratton. El texto explicaba ampliamente el proceso de creación de la música de Doom Eternal, así como el polémico lanzamiento de una edición física de la banda sonora. Bethesda afirma que el compositor caracterizó y tergiversó el equipo de ID Software, el desarrollo de Doom Eternal, Marty Stratton y Chad Mosholder, con un relato unilateral e injusto de una relación profesional irreparable. Y termina diciendo que a pesar de que Bethesda es consciente de lo que rodea a dicha polémica, en realidad Stratton y ID Software tienen la razón y rechaza determinantemente el argumento de Gordon. Por ahora no se ha sabido más información, otra vez Bethesda en algún tipo de situación comprometedora, así que habrá que esperar más información o quizás esto sea lo último que veamos de este caso. The Game Awards ha anunciado los videojuegos y las categorías denominados para la gala de este año. Estos no son los únicos premios que se realizan a los videojuegos, pero podríamos decir que sí los más relevantes. Pasemos entonces a algunas de las categorías que me parecen las más importantes. Para Mejor Juego de Acción, los nominados son En Mejor Juego de Acción Aventura tenemos En la terna por Mejor Dirección En la terna por Mejor Dirección encontramos a Horizon Forbidden West e Immortality. El Mejor Juego de Role estará entre Elden Ring, Live Alive, Pokémon Legends Arceus, Triangle Strategy y Xenoblade Chronicles 3. Por Mejor Indie compiten Cult of the Lamb, Neon White, Sifu, Stray y Tunic. Y finalmente la categoría más alta posible, El Mejor Juego del Año se disputará entre A Playtel Requiem, Elden Ring, Garbur Ragnarok, Horizon Forbidden West, Stray o Xenoblade Chronicles 3. Desde este momento pueden comenzar a votar en TheGameAwards.com-nominis Y ahí encontrarán además las 24 categorías de restantes. El actor de Harry Osborn en Marvel's Spider-Man No repetirá en la secuela. Scott Porter reveló que Insomnia Games Utilizará a otro actor para la captura de movimiento del personaje, Ya que él es demasiado mayor para interpretarlo físicamente. Ha confirmado el actor en un mensaje publicado Y luego borrado en Twitter Que se sentía algo decepcionado Pero recomendaba el nuevo juego. Para esta nueva secuela de 2023 Hay que recordar que Insomniac Ya había cambiado a Peter Parker Basado en John Bobinac Por un modelo más joven, Ben Jordan. Cosa que no fue para nada agradable. En opinión de su servidor, Me parece un movimiento de Disney Buscando parecerse al actor de las películas Tom Holland. Además, en esta nueva entrega del futuro Veremos en la historia A los compañeros araña Enfrentados a la amenaza simbionte Donde confirma el estudio desarrollador Tendrá un tono más oscuro Que el de la primera entrega. Arrestan a dos ex empleados de Square Enix Por uso ilegal de información privilegiada. Resulta que Taisuke Sasaki Creativo de 38 años Que se desempeñó en múltiples proyectos De Final Fantasy y Kingdom Hearts Adquirió acciones con un valor De 20.8 millones de yenes Del estudio nipón Aiming entre diciembre del 2019 Y febrero del 2020 Asimismo, se cree que Fumiaki Suzuki Un colega de Taisuke Sasaki Compró acciones con un valor cercano A los 26.4 millones de yenes Durante el mismo periodo Debido a que las adquisiciones Tuvieron lugar poco antes Del anuncio formal del videojuego Dragon Quest Attack Existe la creencia de que los hombres Usaron información privilegiada Con el objetivo de vender las acciones Cuando éstas aumentaran su valor De acuerdo con los informes La dupla fue detenida El pasado 17 de noviembre Square Enix declaró Los ex empleados de Square Enix Están bajo investigación Por sospecha de uso De información privilegiada Cooperamos plenamente Con las solicitudes De la Comisión de Vigilancia De la Bolsa y Valores Dado que la investigación De la Fiscalía Del Distrito de Tokio Está en curso Continuaremos con nuestra cooperación Previamente aquí en las noticias Ya les habíamos platicado De algo similar Con lo de la adquisición De Activision Blizzard Y pues parece que ahora En esta ocasión Le tocó a estos Ex empleados de Square Enix Veremos que sucede Con ellos en el futuro Y en las mini noticias Recientemente La semana pasada Estuvimos hablando Del caso de Twitter Ahora el pasado jueves Elon Musk Envió un ultimátum De jornadas de trabajo intensas A lo que en una encuesta De 180 personas El 42% Eligió la salida fácil Y decir Bye bye Con una cuarta parte Diciendo que se queda A regañadientes Y en una nueva actualización El magnate Convoca a muchas reuniones Presenciales Donde pide demostraciones Del código que hayan escrito Sea trascendente Para la plataforma A lo que muchas personas Ven estos hechos Como una muy probable Y estrepitosa Caída De esta red social Un nuevo Battle Royale Para dispositivos móviles Ya está disponible En Latinoamérica Y se llama South Sushman O en español El hombre salchicha Spoiler alert Es un Fortnite De salchichas Por más mal que suene También Siguiendo con los juegos espirituales De la vez pasada I am Jesus Christ O sea Yo soy Jesucristo El simulador Que nos mete en la piel De Jesucristo Llega el próximo Primero de diciembre Inauguran parque En la Ciudad de México En el que te puedes sacar fotos Con los personajes De Super Mario Bros Aunque honestamente Se ven un poquito tétricos Y por último Si planean comprar O regalar Una Xbox Series X Para Navidad Más vale Que vayan previniendo Ya que Microsoft Ha informado Que siguen Con problemas De escasez de componentes Y lo más seguro Es que sea Muy pero muy difícil Encontrar una serie X Pero si quieren Una de media generación Si habrá Series S Siempre hay Se dice En oferta Sobre todo Siempre hay Y siempre está en oferta Ay Dios Pero bueno Vámonos con Los mejores comentarios Que nos han dejado Por aquí Una selección de ellos Y el agradecimiento Va para Un agradecimiento especial a ellos Y muchas gracias también A todos aquellos Que dejaron un comentario Un emoji Una frase Lo que fuera En el video anterior El o los videos anteriores Con esto nos despedimos Recuerden que si dejan Un comentario bonito Pueden salir seleccionados Para los comentarios En el próximo video Y pues No olviden Suscribirse al canal Si es que aún no lo hacen Hay que picar a la campanita Para que les lleguen Las notificaciones Dejarme todos sus pulgares Arriba Comentarios Compartan este video Para que más gente Se sume a esta comunidad hermosa Y esperamos verlos En la próxima Yo soy Fru Y esto es Fru's Gaming Channel Vike ¡Suscríbete al canal!